Amor ¿Qué pasa? Ven acá Ñagüey Ven por acá, ven por acá, ven por acá Ven por acá Oye, Sully Ven acá Sully, no te puedo permitir que te estés agarrando el choc Señales, vamos señales Papi, corte para allá por favor Ahí está, muñeca linda por favor, gracias Todos ustedes, bajen una gradita por favor Bajen o subo o los pateo Yo si soy drástico No, sí, caballería ¿Qué pasa? Amigo, George, Michael, Duda, Anthony Caballero Una gradita Si no quieres salir, afuera hay más espacio Afuera hay asientos No, de verdad hermano, perdón, no es que me bote Sino que hay gente que sale, tú no me sentaba Ahí está, ah Ahí está Amigo, baja Esos que se ponen así, a la hora de cobrar Son los primeros en correr ¿Dónde están los de Sol 10? ¿Siguen ahí? Yo no sé quiénes son así, pero creo que son mujeres o hombres ¿Quiénes son? Ni el peruano sopló, mira con la mirada nomás El peruano sopló Ya sé quiénes son ¿Van a seguir? Yo normal, quédense, pero no me hagan ese daño Que a la hora que yo voy a pedir Porque también voy a cobrar Porque también sé comerte, mi chamba, invertimos No creo que se vayan a ir Justo que yo cobro No creo que hagan ese daño, ¿no? Al menos No tengo ya, disculpa Ahí está, creo yo, ¿no? No creo que se vayan a retirar Con todo el respeto que se merece Si van a hacer eso ¡Vaya ya! No, hay que ser franco, hermano Chamba es chamba, trabajo es trabajo De verdad Listo, este... A ver, ahí está bien, amor El paso a este hueco, ¿eh? Amigo ¿Pueden ayudarme con una de las papitonitas, madrecita? Gracias, mi amor Gracias, papi Amigo Usted, eh... Delensito, bienvenido al mundo mágico Pase adelante, caballero Claro, vete la magia del circo Le toca el mágico Recibe mi semillada Amigo ¿Puede pasar? Ay, mira, aquí Gracias, papi Claro, paso Siéntate O si no, saca el teón y siéntate ahí Y si no lo viste, mi cachitancito Eres tú, Ewin Ese güey eres Ya, listo Señores El tema del día de hoy es Mi hijo tiene su familia y ya no aguanta más Quiere ser traca, ¿me entiendes? Ese es el traca este del otro equipo O sea, ya no aguanta pero está ahí metido ahí La otra canchela ¿Cuánto está la cancha? Canchela ores ¿Doluguitas? ¿Quieres acabarlo? Sí ¡Tómelo! ¡Es iguena! ¡Loromita, mi reina! ¡Ay, chiquitita! Revimos este personaje, señores Yo quiero que participen todos, ¿sí? Ja, carcajás Te causa risa bacán Si no entienden el chiste Pregúntenle al del costado Él debe saber más que tú, ¿sí? Si no se ríen Mételo un cachetón para que reaccionen Que está durmiendo Ya, los que están arriba Batería Tomen asiento Si no tomen carro Y vayan a su casa, por favor Esa batería seria ¡Empezamos! ¡Tres! Trata la otra cámara que le pedí Le dijiste a Goku Que haga lo que quiera, ¿no? Que la toma hacía Que no se... Va pesado Listo, empezamos los micros Ya, muchachos en la puerta Señoras y señores Empieza de acá, papi Pa' nadie hoy empezamos Tú entras con el... Tu fucunufur La milencha entrapante Con sus amigas las fracas ¿Qué dime? Ya, 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 dale Voy cinco Señores, empezamos un video Bienvenidos a la chabuca Porcha, papi ¡Los aplastos por aquí! ¡Bien! Bienvenidos a este chabuca Llegamos el palco ¡Ese iba a echar! ¿Sabes? 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 Bueno, es la otra cosa Ya, ya, ya... Es una vaina estar gordo y yo me canseo Ay... es verdad escida gordo Sufrimos estas gorditos Dos pasitos y te cagaste, ah Que en la cama lo bueno que le hacemos es gritar a las mujeres No, de placer sino porque pesamos Ese es bueno La mujer tiene que aguantar todo por los gordos porque tiene que aguantar cien kilos de... Dos cien cien kilos de grasa para comerse medio Gramo y chero lo bueno es lo gordito es que podemos comer de todo 3 de la mañana, levanta a tu mujer si es no señor, 3 de la mañana, ¿quieren comer o no los gordos? mi amor, prepara mi uno para comer o me como tu brazo la mujer tiene que levantarse porque la mujer no hace caso el gordo está que le echa mayonesa está que la saborea los gordos son así y tengo miedo, mi otro hermano gordo más gordo que yo alucina gordo, gordo, gordo yo duermo con él, la otra vez dormí con él ¿cuál habrá sido su sueño? lo encontré chupando mi dedo de mi pie ahí está ¿cuál es su sueño? pensé que estaba comiendo chancho la brasa pero ahí está mi gordita ese es mi toque bueno señores, hemos llegado acá a Chabuca soy una mujer triste porque tengo todos mis hijos descarrilados mi hija menor es Traca ya no quiere ese nombre mi marido es el único que me apoya y tengo solamente un hijo hombre que me ayude en la casa que me ayude a pagar el agua el recibo me ayude a pagar el internet me ayude a pagar todo esos son hijos ay Dios mío ahora sí vámonos acá una huevada esto es muy bien caso de la vida real amor amor mi marido sí tiene carácter es el único en la casa que es parador se me echa con tos y si se amarga la llama te escupe dime amor dime tú no huevada en este sketch no entras lárgate para allá solamente entran los que se bañan amor ¿qué pasa? ven acá ñahui si sigues hablando así me regreso y no entro discúlpame faraón gracias cándame ya sabes amor ven ¿qué pasa mi amor? siéntate bebé ¿qué pasa? siéntate mi amor ¿qué pasa mi princesa? estoy preocupada mi amor sabes que yo te amo parece mi colchón eso mi amor tú si no tienes fe tú si no debes ser de puquio y lave tú debes ser ni de guaraza pero mi respeto ¿tienes calor? mira ve eso ¿no tiene frío? no te preocupes mi amor cómprame una raspadilla tú si mi amor porque eres caliente bebé eres caliente mi amor de verdad no me sabes de verdad mi mujer me va a hacer la brunca eso es 24 horas 12 producciones invierte bien ¿qué pasó mi amor? mi amor estoy preocupado no llores mi amor no llores por eso te coge porque tú si me puedes abrazar sin vomitar todo mi amor dime mi vida nuestro bebé ¿qué pasa con el bebé? nuestro hijo mayor claro mi hijo el mayor el hombre el macho el que tiene su familia claro sus hijos sí ¿te acuerdas nuestra hija menor? claro ¿qué era hombre? la Milechi era Luis Fernando ¿te acuerdas? era soldador sí mi amor le gustaba agarrar fierros y ahí quedó y ahí quedó mira como agarrar fierros ¿qué está pasando con él? y ella hasta que lo induce a que nuestro hijo el macho el que se parece a ti el macho el macho porque yo sé lo que hago yo sé no macho hombre así fuerte como yo conces que me va pegando va uno soy así mi amorcito sabe que te amo mucho me ha dolido que buena escúchame mi amor te da cuarto para más rato vamos a divertirlo con los otros amor ¿qué es mi vida? y la Milechi es la que le induce nuestro hijo mayor a ser traca no le pegas por favor no le pegas no hagas que me rayes te voy y silba es la verdad mi amor ¿quién es la que le induce? mi hijo es mi hijo llama llama al bebé hijo el que nos paga el internet el que nos paga todo se vuelve traca y se va con otro ¿y quién no va a pagar el internet? por favor hijo no va a pagar la luz dime ven para acá ¿qué ha pasado? ese es mi hijo hombre él es ¿qué te pasa padre? ¿todo bien? ¿qué está pasando con ti? dile la verdad a tu hermana Milechita que estoy hablando mírame que está hablando a tu padre por eso que me mira a mí así va a ser ¿qué está pasando hijo? ¿qué pasa de qué papá? ¿qué está pasando con la Milechi? no sé pero mi hermana sí recuerda que tú eres hombre ya eres hombre y hombre y hombre no quiero estar renegando con nadie no no yo soy yo papá ya tú eres hombre tú eres el único hombrecito de la familia que nos ayuda la Milechi está que te intuces y me han dicho los vecinos que está que te intuces para que seas traca está malo vecino ¿qué están pensando? quizás le ha acompañado a un lugar sí normal pero es mi hermana no 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 la acompañen a tu hermana no la acompañen ¿cuál hermana? ese hermano es Luis Fernando bueno ahora es hermana llámala ¿dónde está la bebé? está vuelta mujer mujer con tres patas siéntate hijo siéntate no quiero que vas a caer en esa estupidez llámala bebé ya ven es una te dije ya por acá déjame ahí está mal feliz me está haciendo juego a la panza de vos por el ombligo de un grande déjame acá ay ya déjame ser libre ya te ha dicho Luis Fernando que quiero que cambies no puede ser como tu hermano que ya tiene su familia tiene sus hijos claro eso es lo que tú piensas Samir ya por favor sal del closet ¿qué te pasa hermana? ¿qué estás hablando? respeta a tu hermano te voy diciendo respeta a tu hermano padre yo te respeto todo lo que no a mí esa por la vez no el reo frío Samir sal del closet hombre macho tú eres loca madre es más yo voy a venir vengo con mis amigas mis amigas te conocen ¿qué? claro que sus amigas si son mujeres mirándome los ojos ¿es cierto? Samir ¿es cierto? ya no me peguen es mentira lo que está hablando amor amor me falta el aire ya amor me falta el aire me desmayo tienes bastante hija no párame no párame de verdad yo aquí quiero decir Samir hermano escúchame sal de ese cuerpo mira ser libre como yo sácate la peluca no párame de verdad es mi cabello perdóname hija madre ¿por qué eres así? ya sé que me quieres tragar pero no te voy a permitir ¿por qué eres así? pasó el sol y creo el sol ya ya tú eres hombre ya así así vas a ser como tu padre ya por algo yo estuve con tu madre no sé qué habrá hecho pero saliste ya y tú eres hijo molestando a tu hermano pero madre escúchame escúchame no me pegues ya pero cállate cállate la boca cállate ya un mundo cállate yo tengo doble chamba recién servido de seguridad ¿no das cuenta? escúchame padre no te desmayo no te desmayo porque se desmayo y yo también no no te lo voy a agarrar madre no 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 era que me pongan el signo más acá pues hija por favor ya hijo te muestro te muestro toda la gente a todos los vecinos que eres bien macho y has sido bien macho yo soy macho yo te voy a demostrar papá yo tengo mi hijo padre yo tengo mi hijo claro es mentira es mentira es mentira que te va a perder mira aquí te voy a desmascarar te voy a desmascar señores para todos ahí he traído a mis amigas espera espérate el chiste primero es que era entre su hijo y después entre su esposa y después entre esa paz ya primero su hijo ya le estoy ¿eres tú Jackie Matos? le dio COVID ¿qué pasó? Jackie te queremos hijo trae a tu hijo para que veas que tú eres macho hijo tiene tu familia mi hijo para que veas papá te voy a demostrar que soy hombre quiero ver a tu hijo quiero ver a tu hijo ¿quién es su hijo? ¿quién es su hijo? ¿quién es su hijo? a ver quiero ver a su hijo ¿quién es su hijo? para acá carajo para acá para acá para acá para acá para acá hola hijo ¿qué tal? ¿cómo estás? antes estaba llevando ropa si te conozco ahí está ven así te ¿tú hijo? soy varón ese es mi hijo ese es el macho ese es mi nietito ese es mi bebé bebé chiquitín eso sí mira como mira el bebito como da vuelta con su trombo no 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 venga acá hijito no te caigas no 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 escúchame Samir ¿este es tu hijo? este es mi hijo ¿eh? ¿esta huevada es tu hijo? sí cabrón con su madre mira escúchame ¿cómo va a ser tu hijo? mira mira esta monstruosidad mira tu guapo guapo mi madre hermosa yo hermosa ¿de dónde? ¿de qué desagüe la he sacado? carita mamita recogí lo que es te colgando te colgando ahí amiga vamos a entrar ya quiero conocer a tu esposa yo tengo a mi esposa ya te tengo miedo quiero conocer a tu esposa a la madre de él que entregan una musiquita hijo te casaste me contaron eso es mi hijo eso es amor ya ves es hombre ya sabía bien bien ven para acá hijo tengo el mismo gusto que tú nos gustan las gordas está bien está bien hijo mira 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 tu mamá mira tu mujer qué linda concéntrate qué hermosa ¿verdad? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? respeta a la nuera es mi nuera yo sé lo que hago respétame viejo ¿qué m*** quieres? soy tu padre yo te traje al mundo y puedo traer al mundo más hijos escúchame no 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 hijita déjame decirte una cosa Samir te engaña él es gay ¿qué? él es gay Samir Samir ya por favor dile a nuestro padre que tú también eres gay pero no te acuerdas cuando decíamos a la discoteca y que lo decías al viejito por cien soles soy tuya no te envías o sea Samir dile dile a nuestro padre oye están males yo soy hombre soy marrón no no tranquilo padre tampoco escúchame no no es la violencia pero déjalo ser libre si él quiere esa mariposa ¿cómo? hermana sal de ese cuerpo oye tú eres loca escúchame yo te voy a ayudar a que salgas de ese closet yo te ayudo sí déjalo ahí déjalo ahí él es hombre tú eres hombre hombre cállate la boca párate 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 que te pese una bola eso es el carácter de mi maría así es lo que el pobre dice la mía si se puso el chueco yo soy tu padre ya desviéndete de la ch** mágina sale sale no no te metes no te metes no te metes ya ya no te metes amor ya no te metes ya ya mi amor ya ya mi amor ya no te metes cállate tú te voy a defender tu nuera ¿qué pasa? por Dios que me arraño ahorita cuando quiera unos esposos no se avisa ya déjame hablar carajo ya ya mire mira nuestro nieto ven acá hijo soy tu abuela respeta carajo ven acá soy tu abuela ven me han dicho que te gusta el golpe a ti ¿no? te gusta que te jalen del pelo todo ¿no? padre ya acabo ¿estés? ya acabo ya ¿cómo lo mojaron el pingüino? ya voy a ringe hijo quédate con tu familia por favor quédate mi familia mamá mi mamá me está hablando soncera que no se me quiera ya sal ya sal ya matas a mi a ver qué tanto hablan ahí está sal déjame decirte que hoy día te decepcionas ahí te voy a presentar a mis amigas y te van a decir la verdad no te sigues ¿quién es ella? mira perdón ¿qué tienes? respeta es mi madre respeta respeta yo te he traído para presentar a mi hermano y a mi familia pero respeta a mi madre ya chorra tampoco tampoco no te pases no la violencia no escúchame no me hagas negar porque cuando me hagas de mi chala ya tranquila ya ya chala de mi chala ya ¿qué quieres acá tú? no te pones no te pones en el lugar no yo estoy parada ya me dio frío yo quiero que me ayudes y lo dices a mis padres le decimos a caro a mi hermano ay de acuerdo porque se olvidó el libreto por lo que veo mira oye yo te conozco ya yo te conozco ¿ok? yo te conozco y me queda la santa te conozco y aquí matos te conozco mira ¿sabes qué? quiero decirte la verdad ¿ya? ¿qué me vas a decir a mí? tú sabes lo que tienes adentro ¿ok? ya tengo mis órganos siempre eres así ¿no? siempre toda la vida quieres engañar quieres tapar el sol con un solo dedo cállate fenómeno pero pero esta noche dile hermana dile hermana esta noche dile hermana dile hermana esta noche cállate espérate esta noche yo acá junto a las cámaras ajá junto a las cámaras dile hermana junto a las cámaras ¿qué cosa le vas a decir? de nuevo de nuevo por favor mírame mírame bien mírame bien por favor mírame bien o piensa lo que estás haciendo yo estoy pensando con el pensamiento ¿ok? sino que papá papá dile que quiere decir a mi hijo cállate cállate déjame concentrar tú crees que ahorita yo soy nervioso tranquila hermana tranquila soy nerviosa por favor un ratito ay carajo una rata no es una rata mi hijo mi amor papá yo me voy a la casa ya con mi familia mira no no te voy a dejar salir no te voy a dejar salir cállate 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 manda manda supuestamente ella es la mujer supuestamente dile dile un ratito un ratito ¿qué ha pasado? dime por favor ¿tú eres la mujer? no ay qué asco ¿por qué? mira mamita para estar con ese hombre y ni eres hombre ya porque te conozco ¿de qué no conoces? mira oye oye estoy hablando contigo mira no llores María ya ves aparte llora mira te has encontrado una mujer llorona no llores en cambio yo no lloro ¿tú qué haces? yo hago felices esa me encanta ¿ya? pero tú lloras por gusto mira mira ese cuerpo parece un bidón es más es más ¿qué cosa? es más ¿tú por qué estás con él? porque lo amo lo amo no eso es lo que eres desgraciada te gusta hacer cosas que no deberías hacerle a un hombre ya yo a un hombre lo cocinaría yo a un hombre ¿cómo me vas a cocinar? a un hombre lo cocinar ¿qué mierda? no se mete a la sartén a mí es que soy venezolana te demortizo ya 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 o sea tú lo conoces sale de hacer quiero hablar con esta estopia ya tú no te pones en mi lugar que yo yo hace tiempo siento algo por él yo hace tiempo siento algo por ti pero yo no puedo estar contigo yo no puedo estar contigo porque yo no puedo estar contigo porque tú eres del otro equipo pero a esta del otro equipo me dije te dije ahí está tu hijo macho ahí está tu cuarto macho ahí está ahí está demoró como media hora tibota para decir que era cabrón media hora amor ven dilo dilo tú eres el hombre de la casa mi amor yo me lo mayo no te acerques mi padre te va a pegar no te acerques mi padre es violento no te acerques no me voy a ir con mi hijo no le cansa a nadie de acá ya amor verdad que eres yo soy varón yo no puedo como esto cállate que te vayas hijo cállate 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 porque yo te saco la cucha no o sea que yo soy yo soy tosca cuncha por tu culpa mi hijo te acerques de chavo oye mira que has hecho mi teta dame mi teta o sea escucha déjate ahí atrás sácate un poco dame un poco como extraño espérate no no mi amor ¿qué tienes que ver tú conmigo ah habla causa que fe mamá respeto ahí entonces padre es otra queen es otra queen ¿qué querés conmigo? amor ¿no? ¿qué querés conmigo? ay no Dios mío te dije que ahorita me escupes no no ya siéntate ya ve te dije que no te metas con mi marido te dije es rondero es rondero está bien suegro está bien porque están hablando soncera ¿cómo van a decir que mi marido es gero? sácale un beso ¿cómo van a decir que mi marido es gero? mi marido es gero ven hijo no macho papá me están hablando soncera hombre macho macho qué lindo ese mi amor macho hombre eso que no cómo extraño hijo cómo extraño a tus hijos espérate cómo extraño a tus a tus amigos delincuentes esos hombres que si eran machos me arrepiento de haberte separado de él y juntarte con esto escúchame llama a tus amigos y justo llama a tus amigos que pase los amigos del hijo pausa 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 ¿dónde están los amigos de mi hijo? pausa 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 p p p mal p p p p p RIP ¡Vien, lo tiran, pate! ¡Unaaaaahhhh! ¡Ozadi! ¡Ahora como el cuchamos ahí! ¡Hala! ¡Hala te vas a ir así! ¡Ozadi! ¡Cosa! ¡Tenemos en casa! ¡Uy! ¿Cómo estamos? ¿Cómo? Esos son los verdaderos amigos de mi hijo Esos son tus amigos, carajo Sorry ¿Qué hacemos acá? Sale, sale, sale ¿Cómo estás? Turri Ustedes son amigos ¿Quiere ponerle un traca a su amigo? ¿A quién? ¿Quiere ponerle un traca a su amigo? ¿Quiere ponerle un traca? ¿A quién? ¿De qué? ¿Por qué? ¡A tu amigo! ¿Sami? Indícame porque no entendí todo el folio Eso te pasa por estar corriendo que se casca Mira, ven A él A Samir ¿Puedes hablar con Samir? Él es varón, mucha gente lo confunde varón ¿Quién quiere con Samir? ¿Quiere con Samir? ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¿Tú quieres todo, tío? ¡Oye, oye! ¡Ay, tú eres el Sonic! ¡Él es el Sonic que apesta paca! Le cortó el judo Lo peró Él es mi padre ¿Qué te pasa? No te metas con mi padre porque te va a pegar Él es... No te metas con él No te metas con él Padre, no a la violencia Tranquilo Siéntate ahí No, 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 no Siéntate ahí, pey ¿Sabes quién es suelo, no? Amor, escúchame ¿Sabes quién es suelo, no? Dios Tranquilo Castillo, tranquilo ¿Quién es el que no lo conozco? Ya, él es el amigo Hijo, ¿qué pasa? Reacciona ¡Eres mi causa, pey! ¿Qué pasa, hijo? Están hablando de eso ¿Qué es suelo? ¡Ah, hijo! Ven para acá No te juntes con toda esta chumba Somos varones, carajo ¿Verdad? ¿Cuál varones? ¿Cuál varones? ¿Cuál varones? ¿Cuál varones? Somos mujeres ¿Ya? ¡Eres una llama acá! ¡Eres hombres! ¡Cuántos son! Anda, vete Anda, vete Yo sé que eres soya vieja Vayan, hijo, vayan No te vayas No te vayas Concha, ya hay No, ven, ven Son Ay, Dios mío Ya ves, ese es el carácter de ti, mi amor Por eso te amo Te amo, Castillo Te amo, mi amor Te amo, mi vida Toda la vida Me gusta cuando me haces el amor con Tokush Te amo, bebé Cuando me atoras con machica Te adoro Por eso no puedes cagar, eh Amo tu olor a oveja, bebé Te amo Siempre te voy a hacer feliz, mi vida Ay, mi amor, ya De verdad Ay, qué rico Pásame la voz Me estás f***ando allá Espérame, se fue nuestro hijo Ahora todo por su culpa De estas dos tracas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me vas a juzgar? ¿Qué? Yo estoy feliz Somos felices, amiga Amor, siéntalas Escúchame Siéntate No, escúchame Siéntate Eso, nuera, no sufras Shhh Te amo, el Pacafallon Un rato Se va a quejar la esposa Que hace rato no habla No me dejan hablar Ahora te voy a dar el micro Ya cállese la boca De sentirme en el micro ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi esposo? Mi esposo, yo lo amo Es que hija Ya no aguanta más Nuera se ha ido porque ya no aguanta más ya ¿Cómo que no aguanta más? No ves que está que le atacan por todos lados Ajá No, no, no Pero yo lo extraño ¡No griten, señor! ¡Ahorita viene! ¡No griten, mierda! ¡Mordiga! ¡Siéntate! Encima estás embarazada ¿Estás embarazado, mijo, de nuevo? Sí, mi embarazada ¿Cuántos meses tienes, hija? Lo mismo meses que tienes tú Uy Está bien Ese es mi yernito Ese... ¡Mi yernito! Siéntate, hijita Ese es mi bebé Voy a llamar a mi hijo ¡Hijo! Uy ¿Qué ha pasado? Ahí, hasta allá Concha de luz Oye, Soli, oye ¡Soli! Ven acá Soli, no te puedo permitir que te estés agarrando el choc... ¿Tan rápido te cambiaste de ropa? ¿Tú sí eres un profesional, Soli? ¡Ay, ya te voy a ríe, mierda! Oye, ¿qué fue? Váyanse a los dos Oye, que acá sí huela súper caca ¡Ya voy a pegar! ¡Hijo! ¿Dónde está mi hijo? ¡Dónde está mi esposo, por favor! ¡Mi esposo! ¡Hijo! Lo voy a llamar a mi hijo y al bebé Se va a ir a tomar con el bebé ¡Llámará rápido! ¡Que me cago de enfrir! ¡Hijo! Hoy te viene, mi amor Tranquilo, güey ¡ lahj! ¡No! ¡Dios mío, no! ¡Qué Jacka! ¡Dios mío, no! ¿Qué te dije? Bien, hermanos ¡Quiero oes ¡Sola a la p... hasta que por fin vamos a... Encima está rica nuestra hija Ahora si nos vamos al town town Al bar de todos ¿Hasta con mi hijo o vamos a seguir? ¡Eso Dios! ¡Amor! ¡Amor! ¿Qué tal cosa? ¡Yo ya sabía! ¡Eh! Disculpa! Agarra... Sácate el... ¡Sácate el vestido! No, 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 no. ¡No! ¡Sácale, sácale, ya! ¡Oye! ¿Dónde está el hijo? ¡Dónde está el hijo, el bebé! ¡Noré el hijo! ¡Ya! ¡Mira, Puzado! ¡Mira cómo está! ¡Mira, puzado! ¡Mirá, puzado! Yo no he hecho nada. Mira lo que haces, ¿dónde está mi hijo? Hasta el bebé. Ya, papá, ya fue. Hace frío. ¡Pero es el hombre! ¡Suelta! ¿Dónde está mi nieto? ¡Acá, papá! ¿Dónde está mi nieto? Ya, 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 ya. ¿Qué ha pasado? Aquí no te cae, no te cae bien, no te agaches, no te agaches. Ya, 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 tranquilo, Tauro. Se me largan de mi casa. Se me largan de mi casa a todos que no los quiero ver a nadie. ¿Por qué hablas así, papá? Si tú también eres. ¡Pause! Regálame un aplausito a todo el elenco, señores de la Casa de la Comedia. ¡Pestañita! Señores, de verdad muchísimas gracias a nuestros amigos, compañeros que han estado en grabación. Samir, Jeffrey, el gran Soli, el Turri, Pestañita. No me dolió. ¿Por qué? Estoy duro. No, sí, no me dolió, sí, no me dolió. Vete, le meto un pecho así. Pense que esa vaina no dolía. Sí, duele. ¿No duele? No, no. Esto sí. Ya no, p***. Tú me llevas, cabrón. ¡Pone la música aquí! ¡Ya, ya, ya! ¿Quiere bailar aquí el biennido? Cuando le pone, parece que fuera su fiesta infantil. Ya, 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 acabó el sketch. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Me toca irme a la cucha. ¡No, no, 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 no! De todo lo que tenemos que hacer, ¿has visto? Esta vaina duele, hermano. Me he caído dos veces. ¡Ah! ¡No te voy a apagar, amigo! ¡Sí, me rompió la palzón! ¡Ay, Dios mío! ¡Déjame el Skype, hermano! ¡A la firme, ve! ¡A la firme, ve! ¡No te ve! ¡Otra! ¡Ya, déjame pegar! ¡Va! ¡Señores, se vienen dos sketch más! ¡Señores! ¡Muchísimas gracias a todos!